Una alimentación rica en grasas de irritantes propicia gastritis, así como el consumo de alcohol y tabaco, entre otras cosas. Para evitar este padecimiento es necesario no omitir el desayuno e incluir en él frutas y cereales. Es importante tener una alimentación rica en vitaminas, proteínas y alimentos no grasosos como pueden ser pescado y pollo sin piel. La gastritis es una enfermedad que afecta por igual a hombres y mujeres. El estrés es un detonante de esta, por ello es importante realizar alguna actividad física que ayude a liberar endorfinas y tener un nivel de vida más relajante.